Bien, salgan de la sala. ¡Vamos! ¡Todo el mundo fuera, ya! Irán se apropió de misiles estadounidenses. Los misiles estadounidenses ya son de Alcatala. Hassan ha repartido nuestros malditos misiles balísticos como si fuera Halloween. ¡Y no lo sabíamos! Le da a Irán una negación admisible. ¡Negación mitras cero! Irán tiene que ver con esto. Quiero saber cuántos misiles tienen y en dónde quieren usarlos. Si Hassan mueve misiles, alguien se los contrabandea. Entonces te sugiero que averigües quién en este instante. Mi grupo necesita dos horas con esos misiles. Vamos a rastrear a cualquiera que los haya visto. ¡Negativo! ¡Quiero que los destruyan! General, tienen información valiosa. Este es un fallo de inteligencia, Laswell. No permitiré que sea uno táctico. Habrá 500 soldados enemigos en ese lugar antes del amanecer. ¡Necesitamos ganar ahora! Comandante Gold Eagle, a Ghost. Moviliza a tu equipo para que ataque. ¡Quiero las armas destruidas! ¡Ya! Entendido, comandante. Amsterdam. ¿Qué vendría a hacer Amsterdam en todo esto? Un punto de tráfico. Los puertos y canales no son seguros. Irán tiene conexiones ahí. Nosotros también. ¿Quién? El capitán. Está rastreando una célula de Alcatala en el país. Esa es la primera buena noticia que he escuchado hoy. Lo contactaré y me encargaré de esto yo misma. Kate Laswell regresando al campo. Quiero hacer esto bien. Nada de errores. Eso es lo que quiero. Perfecto. Kate. Quiero a Hassan, atado y envuelto como un regalo. Hasta entonces, el problema es tuyo. Naturalmente, señor. ¿En cuánto llegas? Menos de una hora. ¿Dónde estás? En el canal. Debajo de un puente vigilando un bote de Alcatala. ¿Lleva un contenedor de misiles? Negativo. Este no. Esperemos que nos lleve directo al que sí. Estaré en contacto. Gas. ¿Listo? Todo listo, capitán. Vamos por él.